En todo comienza a destacarse un previsible derrumbe. Nosotros no necesitamos mucho. Nosotros necesitamos una mano abierta, un aliento sustantivo, una ternura tan evidente que nos haga temblar, enroscados por un clima tibio que anuncia los más dulces asaltos. Hay una voluntad sin miradas, una agitación que nos hace crecer como plantas, la libertad sin armas que tiene la forma de tu cuerpo. Porque todas las palabras caían de tu boca, con ese cansancio de alfombras gruesas y flácidas que suele quedar después de alguna noche. Querías explicar, evitando, contradecirte esos acontecimientos de tu vida que terminaron disponiéndose contra ti misma, dejando atrás la inocencia y tu ofrecimiento y tus manos amables, porque todas las palabras no tuvieron el suficiente calor como para guardar un largo equilibrio. Porque temblabas, porque estamos hondamente solos, porque de algún modo nos llevamos recíprocamente y es imposible hacer nada. Las palabras y los contornos que escogiste cuidadosamente para dibujar una voluntad que no era realmente la tuya, las pequeñas mentiras cuya necesidad no explicabas del todo y que no intentabas borrar en el temor de descubrirte demasiado sola complicando las madrugadas. Sus hombros quietos. Esto es todo lo que olvidaste entre nosotros. Has abierto y cerrado tu corazón el tiempo necesario que me llevo a ocuparlo. Seré, pues, uno de los árboles de tu memoria para evitar que la sangre se torne incontrolable. No necesito demasiado para continuar estremeciéndome. Necesito apartar estos meses vacíos que se han filtrado hasta nosotros, estos gestos muertos sin cortezas, estos inútiles comentarios al margen y todo ese mundo enfermo de turno. Necesito lo que hicimos o lo que se dejó de hacer. Estrechar nuestro abrazo redondo en clima agazapado de las islas o de esta arena. Ser de nuevo esa precisa responsabilidad o ese abandono. Suave es caer en la habitación cuando hemos dejado atrás esta acumulación crujiente de horas quemadas para vivir. Suave la presencia de los muebles, la línea de tu nuca acompañando la inclinación de tu cabeza sobre el libro. Suave el fondo de mar de tus ojos y más suave la hora en que ya cansado pero terriblemente libre enciendo la lámpara que apagaré muy tarde. las palabras que no dije las que no pronuncié y devolví al fondo oscuro de mí mismo me esperan en el camino. Un día o una noche cualquiera no importa el lugar me golpearán en pleno rostro. Me voy temprano y regreso muy tarde cuando la noche ha hecho ya gran parte de su trabajo y no queda tiempo para detenerse a mirar. Así paso los días como si lo mejor de mí estuviera paralizado y muerto o mejor como si no hubiera existido nunca nada más que este rostro hipnotizado como un pájaro nocturno alguna palabra escala mi sangre entiendo que debo quemar mis manos una vez más abro el cuaderno y escribo rápidamente todo arde. Juan Manuel Inchauspe nació el 13 de septiembre de 1940 en la ciudad de Santa Fe donde siempre residió a excepción de unos años pasados en Rosario donde formó parte de la redacción de la revista Alto Aire en la que aparecieron en 1965 sus primeros poemas su obra poética comprende los libros poemas 1964-1975 editorial La Ventana Rosario 1977 y trabajo nocturno Universidad Nacional del Litoral Santa Fe 1985 profesor de literatura y traductor murió en la ciudad de Santa Fe el 7 de junio de 1991 91 y un antio VISTomie éx 우리는 los tres en la semana de leaving los 15 son el 9 de junio mos what everyone しょう y y cómo nos fre BLACK